Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy venimos a hacer el reto de solo escopeta en L6 En este caso estamos con una de las mejores escopetas del juego, en este caso la escopeta, la FO12 de L Literalmente mirar como abre esto, es una pasada como abre esta locura de escopeta Y hoy solo podemos jugar a escopeta, así que vamos a ver que podemos hacer, empezamos perfectos, empezamos 4 vs 5 de putísima madre Vamos a ver que podemos hacer, lo he dicho, con la pistola no podemos matar, con la pistola no podemos matar con nada, tan solo con la escopeta, cuchillo y no podemos ayudar de la habilidad Así que vamos a darle caña, vamos a ver que tal, voy a poner las helas donde yo vea que vayan a venir y donde me vaya a quedar Y le damos caña, lo he dicho, una escopeta que es bastante top, realmente, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, eh Ahí vienen, eh Vale, este es el holograma Vale Bien Aguantamos Estamos bien, señores Vamos 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 Buena Me he jugado, eh Ya hemos hecho todo esto, eh Espérate que viene este por abajo Ah, bueno, está ya la... la cabera, ¿no? ¿Va a interrobar? Bueno Vale Vale Lo tenemos aquí, eh Los tenemos aquí Los tenemos aquí Los tenemos aquí No Lo he dejado, amigo, lo matas No Está bien, está bien, señores Está bien, hemos matado a una persona Vamos a intentar ganar la partida Fuck Más suerte, lo ha visto Está bien, está bien Es que no podíamos jugar A ver, yo creo Es que si nos quedamos Donde estábamos en piano A lo mejor nos cargamos a ese pavo que venía Pero claro, no ganábamos la ronda porque iban a entrar y iban a jugar a distancia, ¿sabes? Entonces iba a estar muy complicado Pero bueno, sinceramente nos hemos llevado una kill Lo hemos cargado A esa llana que nos quería Reventar con una piña Así que está Muy, pero que muy bien Eh, vamos a seguir yendo a la bandería Yo no iría a la bandería Pero bueno, si quieren seguir yendo Vamos a seguir yendo Vamos a ver qué podemos hacer Y a lo mejor busco hacer la ratúnel Intento hacer la ratilla extrema Quedarme en una esquina Al lado de, por fiesta, por archivos o por cualquier cosa Y cuando entren por bull todos Salir en modo rambo Y cargármelos a todos, ¿sabes? Está complicado Pero se podría hacer, ¿eh? No sé, no sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo, ¿eh? No sé cómo hacerlo, chavales Aunque yo creo Que ahora No sé el por qué Pero creo que van a pusear por atrás, ¿eh? Ahora yo creo que van a pusear por atrás, chavales, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Así que vamos a quedarnos por atrás Vamos a quedarnos holdeando por atrás Vamos a poner una trampa En la puerta de abajo Vamos a romper esto Vale Bien Tenemos balas de sobra Vamos a poner esto aquí Y nosotros nos vamos a quedar por aquí jodeando Tranquilamente Yo creo que Está bastante bien Venir ya, ¿eh? Bueno, este ha regresado Hay que ganar estas londas, señores Muy importante Venga, va Vale 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 A ver, se va a unón para abajo Tenemos uno aquí No vas a entrar, amigo Tienes miedo Tienes miedo, amigo Yo sé que tú quieres entrar, amigo Yo sé Yo lo sé Lo sé Te lo estoy viendo en los ojos Entra Entra Entra, coño No entra Te vas a quedar holdeando la maldita ventana ¿En serio? Vamos Muerto Vale Rotamos, señores Bien jugado Vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien ¿Bueno? Vale El último está con él Cuidado de en pie Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Sí! ¡Nice! ¡Joder! ¡Eso es! Vamos a ganar la partida Sola escopeta ¿Eh, chavales? Vamos a ganar La sola escopeta ¡Joder! Por mi nombre ¡Hostia! Un like Una suscripción Si queréis Tener Más vídeos de retos En el canal Literalmente Que esto Es una pasada Yo me lo paso Muy pipa Ya te lo digo yo Vale Vamos a seguir Vamos a seguir así Perdonad por si Estoy más Concentrado En lo normal Pero sinceramente Quiero ganar esta partida La quiero ganar Con toda mi alma Y sinceramente De momento Está saliendo muy Pero que muy bien Llevamos 3 kills Una ayuda Bastante nice Una muerte Bien En dos rondas Está bastante bien Así que Lo he dicho Hay que ganar Esta ronda Hay que ganar Esta ronda Y luego se nos va A complicar Lo más seguro Es que se nos complique En la ronda De En la ronda De ataque Pero yo creo Que si nos ponemos Al lío Nos ponemos al lío Con escopeta Porque la escopeta De los franceses Me han dicho Que pega Yo creo Que puede salir Bastante nice Vale A ver Chavales Se nos ha complicado Un poco La ronda De defensa No voy a mentir Por eso No lo habéis visto Pero Estamos con león Ahora si que si Espero que no estén Haciendo Como decirlo Espero que no estén Haciendo Spamby Vamos a ver Como lo podemos hacer Vale Vale No Tenía otro Dentro de la bomba Buah Buah Dios El destrozo Que acabamos De hacer Señores y señoras Me cago En la hostia Buah Esa escopeta Que ese Jesucristo Esa escopeta Colgado Dios Buah No me lo creo Tío No me lo creo Tío El destrozo Que acabamos De hacer El chavales Madre de Dios El de Eso Eso Ya se merece Un like Y una suscripción Mínimo Por como hemos entrado Como hemos pusheado Buena The last one Is on the other bone Ok Is on the Is on the The last one On piano I think Vamos Let's go Como hemos entrado Como hemos matado Madre mía Del señor Chaval Somos Somos Jesucristo Literalmente Como Buah El daño Que tiene esa escopeta Colgado Dios El daño Que tiene esa escopeta Tío What the fuck Literalmente Que no me lo esperaba Vale Ahora vamos a hacer Una cosa Ahora vamos a hacer Lo mismo Con el lío Vamos a hacer Exactamente Lo mismo Pero Pero ahora Vamos a ir Por otro lado Supongo que irán Por la bandería No lo sé Pero Si va en la bandería Vamos a hacer La que hago Con caramelo Siempre Nos metemos Por abajo Vale Por abajo En las escaleras De piano Subimos piano Y vamos abriendo El side Vamos abriendo Todo Vamos abriendo El punto Vamos abriendo Todo Y ahí Pues ya Irán viniendo Las kills Y todo Vale Pero menuda Menuda skill Acabamos de hacer Madre de dios Y encima hemos dejado Al katkan A 5 10 de vida Madre mía Mamma mía La que hemos liado Ahí Vale Vamos a ir Por abajo Por abajo De esto Vale Aunque creo que no Uff No han ido Uff No han ido Buah Pues se complica Literalmente Que se complica Mucho Vale Eh Puedo ir Por abajo Por abajo De garaje Vale Puedo subir Por abajo De garaje Tipo Por esta puerta Vale Por la puerta De aquí Por la ventana O puerta De aquí abajo Es que lo que pasa Es que va a haber Gente aquí arriba Que lo malo Sabes Hacer spam Que esta señora No la puedo matar No la puedo matar a pipa Así que Vale Tenemos una persona Ahí ¿No? Vale Hay que llevar cuidado Con esa persona Hay que pasar De esa persona ¿Vale? La cosa es Garage is clear ¿O qué? La cosa es Si ella se mueve Si ella se mueve Vale Vale Vamos a pushearlo ya Está en esa Está en esa ventana Vale Vale Vamos a aguantar aquí un poco ¿Lo veis? Ya se ha movido Vale Vamos a seguir troneando Que no me venga la cabina Solo pido un poco De respeto Hacia mi persona Que no venga cabina Por favor ¿Dónde está Esta mujer? ¿Se ha metido al sai? ¿Dónde está ¿Dónde está esta mujer? Ah la tengo Vale Vale Muerta Nice Garage lo tenemos limpio Bueno No tenemos más lío Así que Cuidado con eso Vale Una persona a mi izquierda Y otro en eléctrico Uno en fiesta Y otro en eléctrico Yo creo ¿No? Vale Se complica esto One is on A And one is on B ¿O qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien jugado! ¡Hostia! ¡Vamos ahí! ¡Señores! ¡Que ganamos la partida! ¡Joder! ¡Bien jugado! ¡Como lo hemos jugado! ¡Con estrategia! ¡Con mentalidad! ¡Así sí! ¡Joder! ¡Así sí! ¡Vamos a seguir jugando con Lyon! ¡Vamos a acabar esta partida con Lyon! ¡Por favor! ¡Quiero ganar esta partida! ¡Vamos a jugarla bien! ¡Ahora sí que sí! ¡Van a ir la bandería! ¡Así que vamos a hacer la que hago con caramelo! ¡Vamos a ir por abajo de las escaleras de piano! ¿Vale? ¡Vamos a dronearlo todo eso bien! ¡Vamos a controlar de que no haya nadie por abajo! ¡Vamos a rusear! ¡Y me voy a cargar al que esté en piano! ¡Vale! Y ya hay que mis compañeros vayan entrando ¿Vale? Porque en cuanto sepan los del otro equipo que estoy ruseando Ya empieza todo el mundo a correr, a descontrolarse Y todo eso Así que por favor Pido de que estén en la bandería Porque como estén en compresor ¡Me joden! ¡Me joden! ¡Literalmente! Así que pido Que estén en la bandería ¡Por favor! ¡Venga va! ¡Vamos a ver! ¡Le hacemos! ¡Le hacemos! ¡No! También pueden ir a fiesta ahora que lo pienso ¡Vale! ¡Han ido a la bandería! ¿No? ¡Bien! ¡Bien! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Bien jugado! ¡Bien! 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 Pues vamos a respawnear por aquí abajo ¿Vale? Por donde estamos Vamos a dejar el drone aquí Literalmente que lo vamos a dejar aquí Y antes de entrar Vamos a revisar cocina Un poquito por encima La zona de abajo Y piano entero ¿Vale? Y ahí es cuando ruseamos Tenemos tres líos Recordad ¿Vale? ¿Vale? Nos acercamos a la ventana Por favor que no haya nadie haciendo spawn pick Solo pido un mínimo de respeto hacia mi persona ¿Vale? Bien Caramelo Por favor Yo confío Caramelo yo confío ¿Vale? Nadie cocina ¿Vale? Nadie por aquí abajo Ya he tirado un lío Porque esta gente lo necesita ¿Vale? Nosotros vamos a dronear Vamos a seguir droneando tranquilos Tenemos una persona En piano Efectivamente Vamos a entrar Ahora sí que sí Buena Vamos 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 La mejor escopeta Coño Como pega esto Parece Una bomba nuclear Me cago en la hostia Vamos ahí Chavales Un like Una suscripción Wow Wow Menuda partida Me cago en la hostia Que bien ha salido Coño Gente Un me gusta Una suscripción Esto se lo merece Nos vemos En el próximo Vídeo directo Primeros Con nueve kills Let's fucking go Chavales Vamos ahí Nos vemos Un placer Adiós Vamos